Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar cómo agregar almacenamiento a una Nintendo Switch OLED. ¿Te interesa? Acompáñame. Las Nintendo Switch OLED pueden recibir mayor capacidad de almacenamiento si te compras o si tenés una tarjeta micro SDXC podrás actualizar tu consola y agregarle más almacenamiento. La consola Nintendo Switch OLED trae 64 GB de almacenamiento interno. En este caso tengo una tarjeta Samsung 128 GB micro SDXC. ¿Cómo se actualiza? ¿Cómo se instala? De manera muy simple. Si bien no es necesario estrictamente que apaguemos la consola para insertar la tarjeta micro SD, nosotros en el canal por seguridad siempre recomendamos apagar la consola. Por lo tanto ubicarás el botón físico de la consola, mantendrás presionado por unos segundos, mantenemos presionado el botón físico de apagar la consola, nos aparecerán estas opciones que estás viendo en pantalla, tocamos opciones de apagado y aquí nos aparecerá la opción de apagado. Por eso vamos a apagar por completo la consola para instalar la tarjeta micro SD. Una vez que apagaste la consola, das vuelta la misma, levantás el soporte multiposición que trae la Nintendo Switch y vas a proceder a instalar, a colocar la tarjeta micro SD de manera correcta como estás viendo ahora en pantalla, dentro del slot que trae la consola. Con mucho cuidado insertarás la tarjeta micro SD hasta la posición en que haga un tope y de esa manera ya estará colocada. Ahora procedemos a encender nuevamente la consola. Inmediatamente ni bien encendemos la consola, detecta que hay una tarjeta micro SD XC. Para poder instalar esa tarjeta es necesario actualizar la consola. Por lo tanto vamos a cliquear en actualizar la consola para que la misma reconozca la tarjeta micro SD. Hay una actualización disponible para la consola, quieres descargarla ahora y ahí colocamos actualizar. Cuando se complete el proceso de actualización, ya la consola habrá admitido la tarjeta micro SD en el caso de que la misma no tenga ningún error. La consola vuelve a reiniciarse. Una vez que la consola se actualiza, vamos a ir a la configuración propia de la consola, aquí en las opciones, ingresamos con la tecla A, vamos a la opción consola que está última, vamos a las opciones de consola y vamos a la última opción donde tenemos opciones de formateo. En este menú encontraremos la opción formatear la tarjeta micro SD. La tarjeta micro SD se formateará para que pueda utilizarse en esta consola. Todos los datos que contenga la tarjeta micro SD se borrarán. Antes de formatear, te avisará que se borrarán todos los datos de la tarjeta micro SD. Una vez eliminados, los datos no se podrán recuperar. Seguro que quieres continuar, damos OK y ahí se está formateando la tarjeta micro SD. Te pide que no la extraigas de la consola. Ni bien se termina de formatear, te avisa y comienza un reinicio del sistema de la consola para poder tomar la ampliación del almacenamiento. Muy bien, una vez que hicimos la actualización del almacenamiento, para corroborar que el mismo haya sido tomado, vamos a configuración de la consola en la pantalla principal de nuestro dispositivo y vamos a buscar dentro del menú de la izquierda la opción gestión de datos. Aquí, como podrás ver, tenemos la memoria interna de la consola, donde nos queda 15,4 GB libre y aquí ya, como podrás ver, me ha tomado la tarjeta micro SD donde me queda un espacio libre de 124 GB. Aquí también podrás gestionar todos los datos y el almacenamiento de tu dispositivo pasando de un lugar para el otro en el caso que así lo requieras. Como siempre te digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.